Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a Funcea, a personas de Joan y Maite, que me han invitado a participar en esta ocasión y trataré de seguirme los tiempos. Bueno, aquí no está la pantalla, pero yo tenía un maestro que me decía, ¿usted tiene de PowerPoint o tiene algo que decirnos? Yo tengo algo que decirles. Así que, entonces, yo quería en general presentarles estos puntos que están al frente. El primero de ellos es señalar a ESAN, no muy brevemente, una escuela de negocios, la escuela de negocios más antigua en países de habla hispana, en América Latina, tiene más de 50 años y en los últimos 8 ha venido desarrollando la maestría en gestión de energía, donde tenemos justamente una alianza estratégica con Funcea, en el STACH que ahí se señala, como también, digamos, su participación activa en varios de los cursos. También la cátedra de sostenibilidad de la UB. Luego, además de presentarles ESAN para que nos vayan conociendo, la otra es también anunciarles que en ESAN y a través de ARIAE esto se viene ya cerrando lo que es la Escuela Iberoamericana de Regulación. ESAN tiene esa coordinación, digamos, en la escuela, ahí están las demás universidades, entre ellas dos españolas, la de Barcelona y Comías, la de Barcelona a través de la Maestría de Regulación y la Cátedra de Sostenibilidad. Y bueno, está de más crisis, darle detalles y me enseñaré al tema en particular. Esta prioridad, el problema del cambio climático, pues viene muy fuerte, ¿no? O sea, hay una percepción enorme en América Latina, el Latino Barómetro, en su última edición, nos mencionan el 71% que hay que darle prioridad a la lucha contra el cambio climático, sin importar sus consecuencias negativas en el crecimiento económico. Bueno, esa es la percepción de la población, veremos cómo eso se traslada a los hechos en general, ¿no? Ahora, existen diversas formas de decisiones, tanto personales como empresariales, para reducir el impacto de las emisiones en el cambio climático que se observan al frente. Y muchas de ellas hoy día se han visto, de las más básicas hasta las más complicadas, se habla del coche eléctrico, cambiar de un coche convencional, reducir los vuelos, vivir sin coche. Y la última, que habla también de tener un hijo menos, pero bueno, esa yo no la comparto, porque si no, yo no estaría acá, habrían buscado otro expositor, ¿no? Esto es una familia numerosa. Pero en fin, o sea, existen diversas formas de manejar el cambio climático, y ahí es donde esto se señala en diversos frentes, el futuro de la energía, preocupan muchas variables de por sí, es un tema complejo, creo que hoy día lo hemos visto de manera muy sistemática. Y creo que ahí lo que valdría la pena es referirnos a lo que dice el último World Energy Outlook, en el que los cuatro cambios a gran escala que se harán son dos, la rápida expansión y reducción de los costes de las tecnologías energéticas limpias, las renovables, léase, y un segundo tema central es la electrificación creciente de la energía. Los gastos de los consumidores de todo el mundo en electricidad alcanzaron casi la paridad con sus gastos de los productos derivados de petróleo. Hay muchas decisiones de energía que se van por el rumbo eléctrico principalmente. Ahora, ¿qué viene a futuro? Obviamente es difícil decirlo, en este caso lo que se ve es en general estos cambios en energía global por fuente, pues entre el 90 y el 2016, para decirlo en forma práctica, lo que más creció fue el carbón y el petróleo. El gas también igualmente y las renovables en muy poca proporción. Creo que se dijo muchísimo y se hizo poco, creo que hay una diferencia en ambos temas en general a nivel global. En lo que va de ahora hacia el 2040, lo que se espera, y creo que ahí va claro, el petróleo se irá creciendo, algo crecerá en toneladas, el petróleo también, el gas y las renovables tendrán un efecto muy importante en este tiempo, cosa que ahora se ha dicho. Si vemos esto ya situándolo en América Latina y en la producción total de energías primarias, lo que puedo decir es que, bueno, pues, uno es el panorama global y otro es el panorama regional. Y en el panorama regional lo que sí podemos deducir de esta lámina que tienen al frente es que la producción de las energías primarias y la demanda, en este caso, por lo menos, en la colección de Cáceres demanda, es diferenciado por una razón. La región que usa más energía renovable en el planeta es Sur y Centroamérica. Diríamos, es la región que viene consolidando su producción hidroeléctrica principalmente en el tiempo, hace más de 100 años, y recientemente en la demanda y la provisión de energías también renovables no convencionales. Esta matriz en América Latina es diferente. Ustedes pueden apreciar ahí que cada país tiene lo suyo a nivel global, aunque estas decisiones no se toman a nivel integrado, sino a nivel de cada país, pues, podemos ver que uno tiene mucha composición, en este caso, de petróleo, gas e hidroeléctricas. Quizás ahí podríamos citar una participación a nivel de Sur y Centroamérica, que se ve también en la lámina anterior, en el que, si bien es cierto, Latinoamérica tiene la mayor proporción de energías renovables, también tiene una alta participación en petróleo. Creo que esto, como veremos en el concepto de la electrificación, da una oportunidad genial a cubrirse a futuro. Esta es la matriz eléctrica, es similar, yo trataré de pasar muy rápido en esto, y, digamos, simplemente decirle qué se espera a futuro en la demanda energética global. Seguiremos, más o menos, en el escenario de nuevas políticas del escenario central a 2040. Lo que se estima es que habríamos pasado la no renovable de 86 al 80, lo cual, digamos, de tener un escenario de desarrollo sostenible, obviamente, sería mucho más agresivo, pero también siempre será importante la participación de otro tipo de fuentes. Ahora, si queremos ver la política energética, y ahí me sostendré en el caso específico de algunas variables, esta política energética, enterada en lo que es competitividad, seguridad y sostenibilidad, se puede apreciar que esta política, bajo el análisis que ha hecho el World Economic Forum, ha ido creciendo, es decir, ha ido mejorando en sus índices los últimos cinco años de manera eficaz, que es eficaz, lo cual significa que en América Latina sí hay una preocupación diferenciada, obviamente, por cada país en particular, pero, digamos, centrada en tener una política equilibrada en lo que es competitividad, seguridad y sostenibilidad. Quizás en el caso latinoamericano destaca este índice de competitividad energética, que nos lleva a un ratio que es muy importante, por un lado la competitividad económica global de la economía, y por otro, la competitividad energética, donde se ve que sí hay varios países en América Latina, Perú, Colombia, Argentina, para señalar tres de ellos, con una excelente competitividad energética. Esto lleva obviamente a decisiones como los coches eléctricos u otro tipo de electrificación de la matriz energética, que puede tener un gap importante como para tomar decisiones en estas dimensiones. Creo que ese es uno de los indicadores principales, en el caso, por ejemplo, de un país, que es el caso Perú, en este índice ha ido mejorando, en el índice general de 65 a 70, y esto es un equilibrio. Si uno gana en una variable, termina perdido en otras, es decir, se ganó o se perdió algo en competitividad, es cierto, pero se ganó en seguridad y en sostenibilidad. Creo que esos índices son importantes de medirlos. Ahora, en competitividad, Perú ha tenido en los últimos años, ha ocupado el primero o segundo lugar en competitividad energética, lo cual es notable, es producto de una reforma de más de dos décadas. Ahora, si vemos la sostenibilidad energética en general, y ahí el cambio climático fue de una manera relevante, lo que quería hoy día es presentarles básicamente cómo evidenciamos y cómo se mide aquella sostenibilidad. Porque uno podría anunciarlo muy genéricamente que sí se requiere mejorar, pero en este caso lo que se tiene son conjuntos de seis indicadores como uso de energías alternativas, emisiones de óxido de nitrógeno de energía, emisiones de dióxido de carbono, emisiones de metano, nivel de concentración de partículas y economía en combustible por pasajero. Creo que esto en general sí se ve en el índice general de sostenibilidad, también hay una mejora, quizás no uniforme en todos los países, pero se ve, digamos en estos gráficos, entre las diversas economías que hay un esfuerzo por aquella mejora subiendo en el indicador de sostenibilidad. Ahora, si buscamos, y con esta lámina me daré por satisfecho si lo dejo entender, es cómo medir la sostenibilidad en general. Aquí he puesto algunos países importantes del top 5 en polinegética global, tenemos aquí a Francia y a Suecia, que tienen, o sea, no todo totalmente virtuoso, porque hay factores, como por ejemplo el de emisión de CO2 o el de NO2, que sí están críticas y requieren mejorar, he puesto de acá también los países de la península, España y Portugal, pero digamos aquí vienen los países de América Latina, todos ellos. En cada una de las variables que se señala acá, uno puede ver la posición que tiene dentro de un análisis global en conjunto. Y lo que sí diríamos serían acá dos aspectos. Primero, en economía en combustible andamos mal. Creo que ahí requiere una mejora y una transformación del parque automotor de manera relevante. Creo que hay una oportunidad interesante de negocio. Y una segunda es algunas economías, como Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile, incluido México, presentan una serie de factores donde existen más oportunidades, digamos, de mejora, yo diría, por cuanto estas emisiones vienen en valores altos, en valores más allá de la media en América Latina y en el planeta en este caso. Entonces, se tiene dos sectores a evaluar y creo que, por ejemplo, hoy día escuchaba que en el caso español y portugués se tienen unos problemas en eficiencia de combustibles. Creo que eso debe ser cierto, pero creo que en América Latina aquello es mayor. Entonces, hay oportunidades, cumple coches eléctricos, da la ventaja que existe también en la diferenciación de precios. Ahora, estas economías tienen un tema adicional, que es bueno referirlas, son sus altas tasas de crecimiento. Ustedes pueden al frente, en los últimos años, ha habido del 90 a 2014, ha crecido la demanda, en el caso de Perú casi exactamente 377%, lo que equivale a un buen problema, diría yo, porque esto obviamente lleva a mucha inversión y al desarrollo de los sistemas energéticos. Si esto lo vemos de una manera agregada en estos crecimientos, por ejemplo, en la economía peruana es esto. La electricidad creció en los últimos 13 años, 132%, los hidrocarburos, la producción 276%, el cobre 179% y el PBI, algo más del 100%. O sea, se estaba en un entorno de alto crecimiento, lo cual lleva obviamente a políticas diferentes también en cuanto a su desarrollo. Y esas políticas, a nivel de América Latina, son diversas. Irene ha hecho una evaluación de cada una de las políticas por cada país, por el resto de los instrumentos, los elementos necesarios y las finanzas de por medio que se resumen en esta lámina, que refieren que han habido instrumentos diferentes en cada economía. Cada país ha tomado lo suyo, quizás para el tema de los regulatorios, algunos han habido por tarifas, por primas, por subastas, por cuotas, etcétera, o una combinación de estas. Y existen diversos criterios en cuanto al acceso al financiamiento, a algunas premisas propias de los contratos que se ofrecen. Ahora, en cuanto a la evolución de precios en energía, lo que sí podríamos ver en esta lámina es que hay varios países que vienen liderando este cambio en precios. Vemos, por ejemplo, el caso peruano, que empezamos en algo más de 200 dólares en megabatiora, y bueno, andamos mucho más bajo, ya debajo de 40, y lo mismo ha venido con Chile y México, que luego lo mostraré. Y si vamos a ver subastas específicas, podemos ver en este caso, por ejemplo, que la solar ha ido bajando casi hasta, bueno, hasta 17 dólares en megabatiora en las últimas subastas, entre ellas México y Chile principalmente, y con otras economías también, digamos, en otros lugares del mundo, pero en general la secuencia ha sido, o la dimensión ha sido dramática, en solar se ha reducido 87% de los costos iniciales que teníamos hace algunos años. Creo que ha sido un tema relevante en esta materia. Y si vemos algunas subastas recientes, ratifican lo que les comento, precios todos ellos accesibles, empezamos con cuarenta y tantos dólares en megabatiora en el caso peruano, y estamos en precios del orden casi de 18 dólares en subastas recientes. Creo que el 2016, diría yo, ha sido un año disruptivo en la energía. Se podría hablar de las renovables antes del 2016 y otro después del 2016, que fue una caída muy importante de precios. En el caso de México, se pueden ver las últimas subastas. Se dice que es la electricidad más barata en el mundo. Eso nos pasó a nosotros en el 2016, salimos con cuarenta y ocho dólares de meteoro, nos pareció muy barato, y a las semanas vino Chile, vino México y terminamos superado muy rápidamente, y creo que esto también dependerá del tipo de proyecto que se emprenda. En Chile, igualmente también se han tenido soluciones muy importantes recientemente, quizás ahí también con un nuevo concepto, de dividir en bloques el sumiso de energía. Es un concepto muy innovador, que les ha traído muchas inversiones, y creo que vale la pena analizarlo en otros contextos, y le ha dado en la última subasta precios de torno a 25 dólares megabatiora, y el caso peruano, que también ha venido por sus cuartas subastas en el inicio del 2016, y bueno, que también con costos decrecientes. Creo que ha sido una ventaja aprovechar la experiencia acumulada en otras latitudes, pero que sin embargo ha significado, pues desde el punto de vista de América Latina, compartir esas soluciones que antes solo se basaban en hidroeléctricas, hoy día van a soluciones con otro tipo de renovables, pero siempre buscando un mix óptimo. Ese mix óptimo no es simplemente una decisión política de ir a renovables independientemente de su costo, sino más bien ir basado en esa evolución natural y compitiendo con otros energéticos. En América Latina hay varios países, entre ellos el Perú, que tienen gas natural a precios muy asequibles, y yo le diría para resumir, en el caso peruano se tiene el gas natural a precios de Henry Java hace 10 años, así que lo cual suena genial en cuanto al desarrollo de energías, y esto significa seguir creciendo y también contar con tarifas, en este caso como les muestro, pues competitivas en el respecto a otras latitudes, lo cual es esencial para el desarrollo de los mercados. En América Latina lo que se tiene como una industria central, especialmente en la costa del Pacífico, es la minería. Entonces hay minería, según estudios, que se refieren para 300 años. Entonces esto implica tener ventajas competitivas para poder impulsar el tipo de industrias y ahí juega, y es fundamental, no solo que sean renovables, sino igualmente competitivas. Yo voy terminando, yo sé, este es el tiempo que tenemos. Este es el caso de la evolución energética peruana en los últimos años. Empezamos el año 93 con 11 teravatios sobra, el año 2003, 10 años después estamos al doble, y luego seguimos duplicando. Yo diría, en términos prácticos, cada 10 años la demanda se duplica. Esto significa crecer a 7% anual, como dije, es un buen problema, es un problema importante para crecimiento, y lo que se espera hacia el 2025 es llevarlo a 79 teravatios hora, lo que significa oportunidades de crecimiento, tanto renovables como no renovables, aun cuando esa tendencia, que duplicar prácticamente las energías renovables será muy complicado, dado los plazos tan cortos ya que quedan, por ejemplo, para desarrollar las fuentes convencionales como se tenía anteriormente. Esto puede tener diversos escenarios, en el caso nuestro se considera muy pesimista crecer a 3.8, y optimista, muy optimista crecer a 7.2, aunque hemos crecido esa tasa en los últimos 25 años, pero en fin, implican decisiones de inversión basados principalmente en variables como, digamos, un equilibrio económico que se pueda tener entre los diversos energéticos, no apostamos, diría yo en forma central, a alguno de ellos en particular, sino es un mix óptimo que justamente nos lleva a la visión que finalmente quiero compartir en las conclusiones. La visión de la TIEMERIC en cambio climático está condicionada, diría, a tres factores. Las políticas globales, por un lado, las tendencias, en lo que refiere al costo de tecnología y el crecimiento económico, que es importante hablar. Luego, el segundo tema es que Latinoamérica es la región más renovable del planeta, tiene un índice puntual en ese tema, tienen altas tasas de crecimiento, que también es otro problema a resolver, o sea, no es solamente cambiar la matriz, sino mantener el crecimiento y poder abastecerlo en el camino, y esto puede ser que garantizar un crecimiento competitivo y renovable en tanto sea posible. Y en cuanto a sostenibilidad energética, pues hay indicadores y un seguimiento que hacer. Usted ya le mostró a los indicadores de World Economic Forum que nos dan un análisis muy preciso de cómo están las variables en general, denotan mejoras en los países como promedio, pero uno no puede vivir de esos promedios, sino también tiene que vivir de esa experiencia específica donde hay diferencias entre las diversas economías. En cuanto a experiencias en expansión renovable, hay diversas políticas de cada país, lo cual depende de, yo diría, cuatro factores centrales. Los recursos que se puedan tener, la institucionalidad en cada economía, la capacidad de innovación que se pueda incentivar, y así como también los requerimientos de competitividad que requiere cada economía. Esto es central en lo que se pueda conseguir y los principales desafíos, desde mi punto de vista, y que es desde la academia, vendría a ser promover una mayor electrificación de la matriz como tendencia global, aprovechar esa expansión, introducir energía renovable en tanto eso sea económico, no olvidarse que América tiene alto potencial hidroeléctrico que se tiene asociado, y también el potencial solar sin precedentes que se tiene, especialmente entre Chile y la parte sur de Perú, que obviamente los niveles de la adhesión nos podrán llevar a valores muy bajos y creo que darán competitividad a la minería en la región. Muchas gracias. Gracias.